Hoy vamos con pequepequeños de verdad, niños. Igual me siento muy presionado porque Pigasi y Lingerdi son difíciles. Sí, viste. No, se hacen los difíciles. Después no tienen tan mal. A ver, va. Ok, vamos por el primero. Los pingos se ven en la cancha. Masajes relajantes para descansar, para bajar un cambio. Mirá. Y nos vamos durmiendo. Lo estamos necesitando en este momento del año que llegamos con la justa. Qué lindo haber tenido ese artilugio para dormir a las nenas. Yo no lo tuve. No importa. Yo creo que puede ser la nariz, el entrecejo, los cachetes, la pera. Sí, pero ahí en el nariz mi hija, por ejemplo, me mordía el dedo. A la más chica si no hacía eso, no. Vamos a levantar un poco con la patineta. Miren el equilibrio de este bebé. Pero ¿cuánto tiene? ¿Ocho meses ese pibe? No sé, es más grande el casco que él. Mirá. Sabes lo que te diría una abuela, ¿no? Pobre hijo, lo van a quebrar. Yo tampoco lo haría, te digo la verdad. Y por último. Bomba navideña. Este papá nobel muy particular. Explota. Ya me lo imagino. Hoy vinimos muy tiernos y dulces. Me encantó. Mirá, Miguel. Está bueno para hacerlo este. Está bueno, me gustó el último. Me gustó el último. Muy bien. Mirá, aparte, mirá. Está re feliz. Él está contentísimo.